Yo nací para ser tu esclavo para enfrentarme a luchar por tu cariño Mas tú me quemas a fuego lento Me vas matando poco a poquito Yo me di por completo a tu alma Como se dio el Redentor en el Calvario Puse a tus plantas mi pobre vida Y solamente las he pisoteado Le estoy rindiendo tributo a tu alma Tú eres la reina yo esclavo soy Tú has de tener en tu pecho a otro Cuando en mi pecho te tengo yo Si vine al mundo fue por mi madre Si he de morir será por ti Si soy tan pobre que puedo darte Y aunque no quiera seré de ti Le estoy rindiendo tributo a tu alma Tú eres la reina Será por ti Será por ti Si soy tan pobre que puedo darte y aunque no quieras seré de ti seré de ti y aunque no quiera seré de ti Mics Mics Mics